Aunque dijo contar con capacidad para llevar a cabo labores de investigación, el capitán William José Valdés Mena, recién nombrado como director de Seguridad Pública de la capital del Estado, en su primer encuentro con los medios y acompañado por el alcalde capitalino Alejandro Etienne, indicó que sus acciones estarán encaminadas principalmente en las cuestiones de seguridad vial y protección civil. Asimismo, dijo tener conocimiento de los polígonos de inseguridad que existen en la capital. En este sentido, dijo Debido a que ya no existen elementos de seguridad pública del municipio y las funciones son efectuadas por elementos de la Policía Estatal Preventiva, el nuevo director de la tendrá solo bajo su mando a los elementos de tránsito local, mientras que solo se mantendrá en comunicación con las autoridades de seguridad estatal para una mejor coordinación y dar seguridad a la ciudadanía. Para Noticias al Día, desde Ciudad Victoria, Carla Mendiola.